Hoy vamos a bailar al ritmo de su música Al estilo único de San Diego Juan de Dios por ahí su madre Hay para todos ellos, vamos a mandar los alumitos por ahí Encendiar el tambor por ahí como su peso Hay para todos los amigos por ahí que estamos diciendo Listeando por ahí de ese lado como su puesto Vamos a mandar los alumitos y su padre Vamos a decirlo único de San Diego Juan de Dios Y ese teclado dice, suelta la mano mi comisín Muy bien Muy bien Sabor Rico Que se vea Poco rollo para arriba, poco rollo para abajo De acuerdo de Casimira, poco rollo para abajo De acuerdo de Casimira, tanto le rompiendo el pago De acuerdo de Casimira, tanto le rompiendo el pago De suspicion no es un hombre De acuerdo de Casimira, tampoco le rompiendo el pago Y esa teclado dice, suelta la mano mi comisín Sea le rompiendo el pago De acuerdo de Casimira, tanto le rompiendo el pago Eikasimira 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 Música 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 Música